Fue un privilegio tu amor Y es que por más que te quise Nunca sabré cómo hice Para merecérmelo Hoy al fin es deuda pagada Amor ya no es nada ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré a lo que sí Aunque te viente contigo o sin ti Sobreviviré y ya lo verás Para olvidarte, adorrecerte O hasta quererte más Fue privilegio tu amor Fue como el sueño dorado Fui muy feliz a tu lado ¿Para qué negarte o no? Pero los sueños se espuman Tu amor se hizo espuma No sufrirás porque Sobreviviré Claro que sí Aunque te viente contigo o sin ti Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte, adorrecerte Aborrecerte o quererte más Sobreviviré Sobreviviré Claro que sí Sobreviviré Aunque te viente contigo o sin ti Sobreviviré Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte, adorrecerte Sobreviviré O hasta quererte más